...y lo que vamos a analizar ahora es nuestra querida pizarra. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Primero, aspectos internacionales. El famoso cliff financiero o fiscal, fiscal cliff. Es como el precipicio norteamericano. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en 1980, en el famoso Regonomics, se fijó de que Estados Unidos podía tener un cierto nivel de deuda. De deuda, el fisco, ¿de acuerdo? Deuda fiscal. No se podía pasar de un cierto nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya en agosto del año 2011 se llegó a este máximo de deuda. ¿De acuerdo? Esta deuda norteamericana ha ido subiendo. Se permitió que subiera un poco más, pero ahora ya alcanzó al máximo. Entonces, lo que tiene que hacer Barack Obama es negociar con los republicanos que le autorice a que se aumente el nivel de endeudamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que el día 6 de enero del 2013 asumen los nuevos congresistas norteamericanos y también comienza el segundo periodo de Barack Obama. Por lo tanto, nadie quiere permitir o autorizar que Estados Unidos aumente su nivel de deuda para que el fisco pueda pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que el Congreso norteamericano dice no al aumento de la deuda. Si llega a ocurrir eso, desde ahora hasta el 6 de enero, ocurriría que el dólar subiría fuertemente. Actualmente está a niveles de 4.76, 4.80, podría llegar a niveles de 510. La bolsa norteamericana, por supuesto, caería a unos niveles del Dow Jones de los 12.250 puntos, el Dow Jones. Y comenzaría un fuerte susto a nivel de todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si el Congreso le dice que no a Estados Unidos, el fisco norteamericano se va a quedar sin dinero. Por lo tanto, no va a poder pagar los sueldos, no va a poder pagar dinero a los distintos estados... ...para que puedan llevar adelante sus gastos, como por ejemplo, en educación, seguridad, servicios y subsidios. Por lo tanto, este es de nuevo un proceso de manejo que va a tener que tener Barack Obama... ...desde ahora hasta el 6 de enero, para que se permita aumentar transitoriamente el endeudamiento... ...y a partir de esta fecha en adelante, permitir que el endeudamiento continúe creciendo en el tiempo. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque Estados Unidos es todavía un país que no sale completamente de la recesión. Sería una muy, pero muy mala señal. Para los republicanos no autorizar este mayor endeudamiento por parte del Estado norteamericano. Porque si será contraria a la decisión del Congreso, bueno, llevaría a lo que nosotros le decimos... ...que suba el dólar, caiga el Dow Jones y aumente significativamente la especulación. Al aumentar la especulación, hace que la economía no genere empleo... ...y lo que ocurre es que se empiezan a generar sí o sí solamente ganancias financieras... ...lo cual es muy malo y aleja la inversión. Por lo tanto, si estamos en esta situación de fiscal cliff, este derrumbe financiero fiscal... ...llevaría a una situación sumamente negativa para Estados Unidos... ...y acarraría, por supuesto, un impacto en el dólar, en el Dow Jones y, por supuesto, el cobre... ...nuestro querido cobre, que actualmente está a niveles de 3,6 dólares, caería a niveles de 3,20, 3,10. Lo cual es una muy mala noticia, por lo tanto, hay que esperar. Yo estoy convencido de que Estados Unidos, los congresistas, especialmente los republicanos... ...finalmente van a aceptar que se aumente el endeudamiento y de esta forma dejar en el pasado... ...este fiscal cliff que se va a dar por lo menos hasta el 6 de enero del próximo año... ...y finalmente va a ser aprobado, apretándole algunas tuercas a Barack Obama... ...para que su inauguración de su segundo periodo no sea tan bueno como el primero... ...es decir que la luna de miel del presidente entrante no sea tan agradable dado este fiscal cliff. Por lo tanto, para repasar, el fiscal cliff es el mayor endeudamiento que requiere el gobierno norteamericano... ...para poder financiar sus gastos, todos, desde el ejército hasta los subsidios a la Cruz Roja... ...pasando también por la ONU, ya que nos está visitando la señora Bachelet. Bueno, todos esos gastos que hace el gobierno norteamericano va a sufrir de una contracción... ...hasta aproximadamente el 6 de enero. Si no se aprueba, por supuesto, Estados Unidos caería en una recesión, el dólar llegaría a niveles de 510... ...el Dow Jones bajaría a 12.250, aumentaría la especulación y caería el dólar. Por lo tanto, en las próximas semanas, a pesar de que viene Año Nuevo y Navidad... ...bueno, deberíamos ver que la incertidumbre a nivel internacional aumente... ...con el consiguiente incremento en el dólar a nivel de 480... ...y una caída en el precio del cobre a niveles de 3.50. Eso va a ser transitorio hasta que, finalmente, a partir del 6 de enero del 2013... ...se apruebe este mayor endeudamiento y, por lo tanto, veríamos un retroceso en el dólar... ...un aumento en el Dow Jones y, por supuesto, una caída en la especulación... ...y el precio del cobre volvería a los niveles de 3.06 dólares. Es una situación que vamos a tener que vivir únicamente por un manejo de muñeca política... ...entre los republicanos y el presidente electo Barack Obama... ...que está inaugurando su segundo periodo.